Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, como cada noche, vamos a compartir estos minutos nocturnos con... Un momento. ¿Por dónde tengo el plano? Por aquí. ¿Por aquí? No se me ve esta mano, ¿no? No. Espera, corta. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, en Mientras Usted Duerme, vamos a acompañar a una dotación de bomberos en su recorrido nocturno... Y me ahogo. Espera. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, en Mientras Usted Duerme, vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Pero no solo eso, vamos a ver lo que nadie había visto antes. ¿Cómo viven? ¿Cómo duermen? ¿Cómo descansan? ¿Cómo se preparan? ¿Qué comen? Vamos a ver el interior de la vida de este parque de bomberos. Acompáñennos en Mientras Usted Duerme. 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 ¿Vale? Te lo puedes poner, está limpio. Voy a ser la heroína de Mientras Usted Duerme. Acompáñennos en Mientras Usted Duerme. ¿Vais a dejar ir en el...? Sí, por supuesto. Vale. Esto es una lotería. Igual, una lotería. ¿Una lotería? Igual toca que no toca. O sea que... Pues a ver si toca. Y ya verás que bien. Os he hecho una mano. Perfecto. ¡Hala! Ahora vamos hasta el comedor. Ya es hora de comer, de cenar. No les molestará que entren al comedor, ¿no? No, en absoluto. Y probaremos esas... Están previstos y están avisados. Esas comidas deliciosas que hacen los bóperos. Exacto. Muy bien. Pues vamos allá. Cuidado, 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 que te matas. Vamos al comedor. Sí. Por aquí. ¿No? Hola. Ya aprovechen. Ya aprovechen la comidita. Bien. Mira, le presento a Manu y Alex, que son los bóperos de tu compañero. Encantando, ¿no va a tener juguetes? Seguid cenando. Yo soy Ángelar. Que, por lo visto, voy a estar con vosotros nuevamente. Bueno. Seguid cenando y ahora nos vemos, ¿vale? Seguid. ¿No vas a ver el museo? Sí. Pase. A ver. No te va a gustar. Yo creo que te lo meto en el bolsillo. Vale. ¿Aquí no molestará con el cinturón después y todo? Pues no creo. Y si molesta, lo cambiamos. Anda, que aquí hay que valerla todo, ¿no? Sí. Esto va a ser. Habla un poco. Uno, dos, hola, hola. Me llamo... Sigue. Manu. Un poco más. Hola, me llamo Manu y esta noche abrí la tele. Y nos vamos a la tele. Vale, vale, ahora sí. Perfecto. ¿Está? Un pasito a tu derecha, pequeñín. ¿Sabes qué? Me voy a cambiar de lado, si no te importa, por el pelo. Esto aquí. Bueno, Alex, cuéntanos cómo es una noche normal aquí en el parque de bomberos. Pues una noche normal es bastante rutinaria. ¿Normal? Sí, normal. Es normal. Es que la gente se piensa que andamos con incendios, apagando incendios normalmente. Y yo calculo que un 70% de las llamadas que recibimos son para realizar otro tipo de servicios. ¿Como qué, por ejemplo? Mira, por ejemplo, para tajar fugas de agua o para rescatar mascotas, por ejemplo. Eso también, que aunque suene atópico, es verdad, rescatamos mascotas o para... Pues te va a sonar fatal, pero yo estoy deseando que suene la sirena y que haya una salida gorda. Sí que no pasa nada. Bueno, esperemos que no. Pero para acompañaros y ver cómo es vuestro trabajo de verdad y cómo es... O sea, no interpretes mal. Yo no entiendo que para vosotros es más interesante, es más emocionante, pero esperemos que no. Que no pase nada y que todo se solucione. Que sea de las rutinarias, ¿no? Exactamente. Así que nada, pues esto es la vida de los bomberos, a seguir esperando, pasando las horas y yéndonos a ver una peli a la sala de televisión, ¿no, Alex? De momento vamos para allá. Pues nada. Ay, no puedo más. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la centralita? Bueno. ¿Vale? Algo habrá que hacer, ¿no? ¡Uuuh! ¡Qué emoción! Va. ¡Hola! ¿Se puede? ¡Buenas! ¡Hombre, por fin! ¡Mujeres! ¡En el parque de bomberos! ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mujer que no te dé vergüenza. Se ve que va pasando la noche y que esto está cada vez más tranquilo aquí. Ya no hay nadie. El comedor está vacío. Son limpios, ¿eh? Son limpios, ¿eh? Aquí están durmiendo. Cuando suena la alarma, salen corriendo de la cama y bajan por aquí. Ahí abajo están los camiones de bomberos que hemos visto antes. Tardan menos de tres minutos en levantarse. Sí, ven, etc. ¡Sos picados, pero ni chicas! ¡Ven, ven! ¡Sí, ven, ven! ¡La seguimos! ¡La seguimos! ¡La seguimos! ¡La seguimos! Abre la puerta para auxiliar a la persona... ... salida. Bravo, 118. Abre la puerta para auxiliar a la persona. Oye, ¿qué hacía, tío? Me va. Yo con la cámara lo bajo por ahí, eh. Vamos por ahí. Corre. ¡Ay, mira! ¡Ya está todo preparado! ¡Esto va rapidísimo! Por el otro lado. Por el otro lado. A ver. Si puedo. Está muy duro. Vamos, vamos. Venga, más agilidad esas piernas. Está muy bien. José al volante, Alex y Manu son la patrulla de bomberos que vamos a estar acompañando durante toda esta noche. Vamos a seguir todos sus pasos y como hemos visto no siempre son los fuegos los que hacen que se pongan todos en marcha porque sale todo el equipo. Igual si tienen que atajar una salida de aguas o si tienen que ayudar a alguien a salir de su piso o si hay un fuego. ¿Y no ponéis la alarma? Es que en servicios así normalmente no lo ponemos porque no hay mucha orden. Pero bueno, si queréis la ponemos, no hay problema. ¿Qué hacemos? ¿La ponemos? Yo creo que da igual. O vaya. Oye, ¿y cómo se llama el programa? Mientras usted duerme. ¿Mientras usted duerme? Sí. ¿Y entonces quién lo ve? No, no debería repetir. He dicho alarma. No he dicho sirena. ¿No? Bueno, se ha entendido, alarma. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.